Hoy muchos se dan cuenta de lo que había y lo que hoy tenemos. Cuanto mucho se criticaba de cuando le ponían un tope y decían que los mismos que hoy nos gobiernan decían que tope no tenía que ver para la paritaria y hoy ya están anunciando que no puede exceder un 20%. La verdad es lamentable. A ver, yo quiero ver, y lo dije y yo siempre escribo por ahí, y digo, yo quiero ver los dirigentes de alto rango, esos dirigentes en la CGT que se rajaban las vestiduras, quiero ver ahora qué posición van a tomar y si tienen lo que hay que tener para poner las cosas sobre la mesa y enfrentar a este gobierno que ya es una dictadura pura. Porque, a ver, nos quieren hacer creer que no hay infracción, tuvimos un aumento de luz y ayer discutía, no sé si discutía, sino que mi tono por ahí es medio fuerte, y decía, nosotros financiamos la luz de todos los porteños. Y esto es lamentable, acá se habló mucho, se hizo mucho ruido con el tema de la cooperativa eléctrica, pero después se durmió todo y no se habló nunca más. Y la gente sigue pagando la luz más cara del país en la provincia de Buenos Aires, cuando en la capital pagan moneda, cuando hablo de moneda 20, 30 pesos, y eso es lamentable. Yo creo que hay que evaluar y acá se va a ver dos cosas, o con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza a los dirigentes. Yo ayer lo hablaba con los compañeros del Secretariado Nacional qué posición vamos a tomar y hay que armar una estrategia para el mes de febrero, a finales del mes de febrero, para el marzo arrancar la paritaria, pero con una estrategia seguro que no le podemos dar la razón a este gobierno anti-trabajador, porque este es un gobierno de gorilas y los que lo siguen son más gorilas. Y aquellos que vendieron sus convicciones fueron gorilas toda la vida, eso lo tengo claro. La verdad que es preocupante la situación, es muy preocupante la situación de lo que se vive hoy a nivel general. Es la industria que sigue teniendo sus altibajos. Hoy es una vergüenza que todavía tengamos problemas en los frigoríficos. Muchos frigoríficos, yo siempre digo, acá no se ve la problemática que se vive a diario. Salís de salto y se cae de a pedazos. La provincia se cae de a pedazos en lo que es industria frigorífica. Acá, gracias a Dios, con todas las falencias que uno puede tener, porque perfectos no somos, pero sí se ha defendido siempre la postura del trabajador. Y hoy acá cobran 200, hemos firmado garantías horarias de 200 horas cuando no existe en la industria de la carne, existe una garantía horaria de 140. Y la peleamos, y seguimos peleando, y seguimos viendo las cosas que están pasando alrededor nuestro. Y bueno, y ese es un desafío que vamos a tener este año, que yo lo venía diciendo desde hace mucho, que venían tiempos difíciles, y la gerente que se creía que era todo, a ver, no pasa nada. Sí, hoy pasa. Y hoy está pasando. Gracias a Dios, tenemos un sindicato fuerte, un sindicato que tiene para aguantar un cimbronazo el que venga, pero también tenemos las cosas como corresponde. Ya está proyectado durante todo el año 2017, las tareas que va a desarrollar el sindicato de la carne. En el 2016 que hubo mucha actividad, tanto de capacitación como de acompañamiento al trabajador, ¿este año va a ser similar? Este va a ser, yo no sé si similar, pero yo creo que hay que redoblar esfuerzos. Yo creo que año a año lo vamos mejorando, y este año hay que redoblar esfuerzos, vamos por más. Ya el 2016 fue poco, bueno, ahora hay una nueva etapa, ya armando que en próximos días estarán comenzando el Centro Cultural con todas sus actividades que va a haber. Y como yo le digo a todos, quiero un sindicato de puertas abiertas y que esté lleno de chicos y que apuntemos a la juventud, apuntemos a los niños que son el futuro y como decimos siempre, a veces hay que hablar menos y hacer más.